No el mejor, pero si el barrio DJ Mosh Vaya, y esto es un homenaje para los sonidos bebés Con sabor La salsa en la tardiada se goza con emoción Y en esta tocada está sonido fascinación Con orgullo le presento en la fiesta de Pachanga La música del momento, dejo el sonido a la changa La llavista se divierte con el sonido rumbero Que toca con mucho ambiente, el gran pluma, el cumbiambero Me lo mando cien por ciento, sonando los ritmos de Cuba Te doy mi reconocimiento al gran sonido de Cuba El avallejo lo aclaman con un cariño profundo Es por esto que lo llaman buen sonido, el nuevo mundo En el peñón de los baños es bastante conocido Coleccionista por años, arco iris reconocido La guña salsa y el swing Por ti toca en la tardiada Su sonido es de postín Pues no se cambia por nada Con el ritmo carecioso Tropical y sabrosón Sonido africano Sonido africano Sonido es tan ansioso Por brindarles este son Y esto hago un cariño para México Salsa y sabor Son los sonidos de México Cuando suena el cubanito Retumba con emoción Salsa y sabor, con los sonidos de México Sonido rica, bonito, este sí, que sabroso Salsa y sabor, con los sonidos de México El maraclava de Meri, sonido de sensación Salsa y sabor, con los sonidos de México Así pasa con el pato, no tienen comparación Salsa y sabor, con los sonidos de México El club de las cartelosas, con los ortegas y la guanita Salsa y sabor, con los sonidos de México Jorge Margarita, sí señor, la fiesta más poderosa que es rumbo René, la voz Sonido rica, cosa Música Para peque, doye, ingenio, jolier, doyo y un saludo palicense Salsa y sabor, con los sonidos de México De pluma que los recuerda con el cariño de siempre Salsa y sabor, con los sonidos de México Salsa y sabor, salsa y sabor, santa y sabor Con los sonidos de México Salsa y sabor, con los sonidos de México La pachanga, es la pachanga, con el sonido la changa Salsa y sabor, con los sonidos de México El ritmo de la muy buena música Sonidos de la cosa Salsa y sabor, con los sonidos de México Salsa y sabor, con los sonidos de México Salsa y sabor, con los sonidos de México